Muchas gracias queridos amigos de Teología Paulina, gracias por estar conectados hoy con nosotros al ser las 3 de la tarde hora de Costa Rica y 5 de la tarde donde se encuentra nuestro invitado del día de hoy. Les agradecemos mucho por escuchar hoy este programa, hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad y algunas herejías antiguas que tienen que ver con relación al tema de la Trinidad. Quiero decirles que hoy para mí es un gran honor tener a César Vidal como invitado, quiero agradecerle a él por haber tenido la disposición de compartir hoy con nosotros, así que queremos invitar a toda la comunidad para que tenga listo papel, para que tenga listo lápiz y pueda tomar notas de las cosas que se van a estar conversando hoy, de las cosas que nos va a estar enseñando el hermano César Vidal y de una vez decirles también que pueden escribir sus preguntas en el chat, las cuales algunas de ellas estaremos leyendo al finalizar este programa. Hermano César Vidal, bienvenido a Teología Paulina y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del día de hoy. Bueno, es un placer y además tengo que decir que la teología de Pablo ha sido una de mis áreas de investigación desde hace décadas. Hace aproximadamente década y media obtuve un premio de biografía en España, precisamente por una biografía de Pablo de Tarso, que se llamaba Pablo el judío de Tarso, pero el año que viene, a principios del año, aparece una biografía de Pablo bastante más extensa que aquella que obtuvo el premio, que es una biografía que se va a titular Pablo Apóstol a las Naciones y que es un libro que pretende acercar la vida y la enseñanza de Pablo al gran público desde una perspectiva histórica, pero también pudiendo entender bien a Pablo a partir del contexto en el que él escribió sus epístolas y también el contexto en el que vivió. De modo que esta es una feliz coincidencia. No, a mí muchas gracias. De hecho, estamos esperando ansiosos ese libro cuando salga. Con todo el deseo vamos a estar adquiriendo. Lo supongo que va a estar por Amazon, ¿verdad? Va a salir por Amazon. Sí, sí, el libro va a estar por Amazon, pero con seguridad va a estar en cadenas de librerías, como por ejemplo es el caso de CLC y otras. O sea, el libro se va a encontrar con bastante facilidad. Ok, perfecto. Bueno, realmente, nada más decirte, hermano, antes de comenzar, que hemos decidido que esta página se llame así Teología Paulina, porque hemos intentado crear esta página con el deseo de combatir un poco las sectas judaizantes, que tanto daño le están haciendo a las iglesias cristianas. Por eso le pusimos Teología Paulina, porque nos parece que Pablo es tal vez el más indicado para estudiar con relación a este tema, ¿verdad? Él resistió muchísimo a esos movimientos. Bueno, de hecho, hasta tal punto es así que posiblemente la carrera de Pablo como autor de epístolas no se hubiera dado jamás de no haber existido los judaizantes. Es decir, Pablo ya tenía una cierta carrera como apóstol, como misionero, como persona que enseñaba la palabra, pero no había escrito nada hasta el año 49 aproximadamente, en que escribe la Carta a los Gálatas. Y la Carta a los Gálatas es una carta expresamente dirigida a los judaizantes. Y tengo que decir que, aunque Pablo era un personaje apasionado, posiblemente en ninguno de sus escritos se le note tan airado, tan recorriendo arriba y abajo la habitación mientras dicta la carta, como en el caso de Gálatas. Cualquiera que lea Gálatas en inglés se da cuenta de... Perdón, en inglés, en griego, que es la lengua original, se da cuenta de que Pablo a veces está dando unos trayazos con las frases que dice, verdaderamente tremendos, que a veces quedan un poco suavizados o muy suavizados en nuestras traducciones. Y Pablo lo hace porque se da cuenta de que judaizar no es una moda, no es acercarse más al Evangelio. Judaizar es disparar un torpedo de herejía contra la línea de flotación del mensaje del Evangelio. Yo a veces digo, cuando me encuentro con judaizantes, que lo primero que tendrían que hacer es leer la carta a los Gálatas y luego ver lo que queda de su teología a flote. Claro, yo siempre he dicho que los judaizantes son personas que caen en estos grupos precisamente porque nunca estudiaron sistemáticamente Gálatas, Romanos ni Hebreos. Efectivamente. Porque los tres libros son anti-judaizantes. Totalmente, es muy claro el caso de Gálatas, de Romanos y de Hebreos. Y luego hay algún escrito donde aparecen también referencias, aunque no sean tan amplias. Aparecen en las pastorales, aparecen colosenses, pero no cabe la menor duda de que efectivamente Gálatas, Romanos y luego la Carta a los Hebreos son escritos muy claros que liquidan totalmente cualquier posible base que tuviera la acción de los judaizantes. Estaría de acuerdo usted con decir que el primer concilio, el concilio de Jerusalén, el tema fue el tema anti-judaizante. ¿Se podría decir que el primer concilio, ese tema es el concilio anti-judaizante? Bueno, hay mucho de verdad en esa afirmación y además es curioso porque ese episodio, que bueno, se llama convencionalmente concilio de Jerusalén, es un episodio, primero, que empieza ante la idea de imponer el que sean judaizantes los gentiles que se convierten al cristianismo y ahí la posición de Pedro, de Santiago, de Pablo es clarísima en el sentido de que los gentiles no están bajo la ley y que incluso aquellos judíos que han aceptado a Jesús como Mesías e Hijo de Dios no se salvan por la ley, sino que se salvan por el hecho de la gracia y a través de la fe en el Mesías, eso es muy claro. En segundo lugar, es muy interesante, no solo por ese aspecto, sino también porque marca el hecho que luego aparece en cartas de Pablo a los corintios, marca el hecho de que bueno, para evangelizar a la gente podemos hacer unas concesiones, pero solo para no provocar escándalo. Igual que Pablo dice, bueno, yo con los gentiles me comporto como un gentil, y como con los judíos me comporto como un judío para intentar ganar algunos para Cristo, eso aparece también en el concilio de Jerusalén. En ese concilio, por supuesto, queda muy claro que los gentiles no están bajo la ley, pero que para no provocar escándalo a judíos de Antioquía, Siria y Cilicia, efectivamente se espera que esos gentiles sean cuidadosos en cuestiones como es la dieta, no tienen que seguir la dieta kosher, ni mucho menos, pero sí evitar algunos de los aspectos que podrían causar más tropiezo, más escándalo los judíos. Y luego hay un tercer elemento que se suele pasar por alto, pero que a mí me parece muy importante, y es que cuando Santiago zanja la cuestión totalmente, después de haberse escuchado a Pablo, después de haberse escuchado a Pedro, etc., él hace una referencia a cuando Dios levantaría el tabernáculo de Israel, y ese levantar el tabernáculo de Israel no es el Estado de Israel en 1948, no son los judíos que se puedan convertir en un momento determinado en el futuro, sino que levantar el tabernáculo de Israel, tal y como lo anunció el profeta Amos, es ese momento de la historia en que Israel, por supuesto, está formado por los judíos que creyeron en Jesús, pero también por esos gentiles que creyeron en Jesús, que es exactamente la misma imagen que aparece en Romanos 9 del Olivo, donde Pablo dice claramente que no todos los judíos son Israel, que los profetas siempre han hablado de que sólo un resto, un remanente de Israel era Israel, y que por supuesto ese Israel que simboliza con un olivo, pues aquellos judíos que no han creído han sido arrancados del Israel que a Dios le importa, y por el contrario, aquellos gentiles que sí han creído han sido injertados en ese Israel como ramas silvestres. Es algo que por supuesto Pablo desarrolla también en Gálatas, cuando dice que las promesas de Dios a Abraham son para los vercedaderos descendientes de Abraham, pero los descendientes de Abraham no son los descendientes carnales, raciales, nacionales, sino aquellos que han creído como creyó Abraham, y cuando dice que efectivamente las bendiciones que aparecen en el pacto de Dios con Abraham, que es anterior al pacto con Moisés, son bendiciones que son dadas a su descendencia, y además insiste, no a muchas descendencias, sino a la descendencia, esa descendencia es Cristo, y esas bendiciones sólo las van a recibir aquellos que son injertados en el cuerpo de Cristo mediante la fe en Jesús. Esto es algo absolutamente elemental, esto es del ABC del Evangelio y de la enseñanza bíblica sobre el pueblo de Dios y la salvación. Y es muy triste que esto sea algo desconocido, que se pase por alto, y que incluso se insista en que los gentiles judaicen como si eso les proporcionara el ser miembros de una aristocracia espiritual, de una superioridad espiritual, de gente que conoce espiritualmente. Bueno, dejemos las cosas claras. La gente que judaiza es primero gravemente ignorante, pero además es ridícula. Y cuando uno ve, por ejemplo, pues qué voy a decir yo, a un puertorriqueño, un cubano, que es un gentil, que se llama Pepe Pérez, y de pronto decide que se va a llamar Abraham Ben David, o Salomón Ben Joseph, o algo por el estilo, bueno, esto es ridículo, es como si yo me pintara la cara con pinturas de guerra, me pusiera un penacho de plumas y dijera que soy un descendiente de toro sentado, antiguo jefe de los indios, sí. Es decir, esto es ridículo. Y ya no solamente es que es ridículo, y además es maligno desde una perspectiva espiritual que queda muy claro en el Nuevo Testamento, es que además esta gente puesta a judaizar está en un nivel todavía inferior al de aquellos judaizantes a los que combatió Pablo. Porque esta gente encima no está judaizando con el judaísmo del siglo I de Jesús y de Pablo. Esta gente está judaizando con el judaísmo talmúdico. Con lo cual, esto todavía es más absurdo, más disparatado y más estúpido, si cabe. Yo tengo que reconocer que cuando de pronto me encuentro a un indio, o a un mulato, o a un negro, que ha decidido que efectivamente es judío, y empieza a hacer los movimientos de los jasidín, que aparecieron en el siglo XVIII después de Cristo en el este de Europa. Es decir, a más de milenio y medio de distancia de Jesús. Y además utilizan ese tipo de vestidura, etcétera. Bueno, esto ya es el colmo de lo ridículo y de lo necio. Esa es la triste realidad. No, y tal vez decir, rescatando un punto de todo lo que nos estás diciendo, vemos entonces que la teología judaizante está intentando amparar en la genética. Y la Biblia rechaza el tema genético porque la Biblia pone el corazón primero. Por eso fue que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, ¿te acuerdas? Cuando fueron al bautismo. No digan ustedes que Abraham por padre tenemos, porque aún de estas piedras podría Dios levantar descendientes de Abraham. Y ahí Juan el Bautista además hace un juego de palabras muy gracioso que te das cuenta cuando ves el texto que hay detrás, ¿no? Él está diciendo no digan que son Benin Abraham, es decir, hijos de Abraham, cuando Dios puede sacar de las Ebenin, de las piedras, a sus hijos. Es decir, esa descendencia que, es decir, ustedes pretenden que son Benin, bueno, de las Ebenin Dios puede sacar precisamente hijos. Pero es algo tremendo y es muy acertado lo que dice. Es decir, esa idea de que efectivamente de manera racial uno se consigue una parte en el mundo por venir. Eso aparece, por ejemplo, en el Pirke Abot, que es uno de los dichos de los padres, que es uno de los textos importantes del Talmud, donde se empieza diciendo que todo hijo de Israel tiene una parte en el mundo por venir. Entendiendo esto meramente de una manera natural, racial, nacional. Eso es algo totalmente desmentido por la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y además es algo ridículo. Quisiera decir que encima la descendencia que implica ahora ser judío no es la misma que la que existía en la época de Jesús. Porque, de hecho, el judaísmo, a través del Talmud, prácticamente todas sus interpretaciones parten de rabinos del siglo II después de Cristo. Es decir, fue ya un rabinismo todavía más distanciado del que conocieron Pablo, o conoció Jesús, o conoció Pedro, o Santiago, o Juan. Y esto es importante decirlo. Y toda esa gente que, de pronto, en un momento determinado, decide que por disfrazarse de judíos talmúdicos, pues están más cerca de la fe, lo único que hacen es el ridículo. Es decir, yo me he encontrado a alguno de estos supuestos judíos, en realidad no pasan de judaizantes, que, recuerdo uno, que era hijo de China y de negro. Y además venía de la República Dominicana. Bueno, cualquier judío que hubiera escuchado que ese hombre era judío hubiera soltado una carcajada o se hubiera enfadado muy en serio con él y hubiera dicho, usted es un estúpido o usted es un farsante, usted no tiene nada que decir de que es judío, porque, de acuerdo a ese judaísmo rabínico que no es el de la Biblia, uno es judío solo si efectivamente es hijo de madre judía o ha sido convertido por un rabino acreditar. Y, por lo tanto, ninguna de estas personas son judíos ni cosa que se les parezca. Y además disparatan en contra de las Escrituras. Totalmente. Me gustaría ver si también estaría de acuerdo para terminar esta primera parte y entrar de lleno al tema de la Trinidad. Yo creo que también una evidencia que encontramos en la Biblia de que no es cierto esto de apelar a la genética es el tema de los samaritanos. Claro, eso es obvio. Cristo mandó, les dijo a los discípulos en Mateo 10.5 A estos dos envió Jesús y les ordenó diciendo no vayáis a los gentiles ni entrés a la región de Samaria sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no había un pueblo genéticamente más cercano a casa de Israel que los samaritanos y Cristo los excluyó ahí. Sin duda, pero además es bastante claro lo que dice Pablo en Gálatas 3. Y es que en el Mesías, en Cristo, no hay ni hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. Es decir, si algo caracteriza precisamente el nuevo pacto, que es un nuevo pacto basado en la sangre derramada por Jesús de manera sacrificial en la Cruz del Calvario, es que borra todo ese tipo de diferenciaciones. O como dice Pablo en Efesios capítulo 2, hubo una época en que los gentiles eran ajenos a la ciudadanía de Israel, era gente que no tenía esperanza en el mundo, etc. Era gente que estaba al otro lado de un muro de separación de Israel, pero precisamente la Cruz de Cristo derriba ese muro y de los dos pueblos hace uno y lo hace sobre la base no de algo racial, sino sobre la base de la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como Mesías e Hijo de Dios. Amén. Totalmente de acuerdo. Bien, hermano, ahora entrando de lleno al tema de la Trinidad. O sea, ahora estábamos hablando del concilio de Jerusalén y estamos viendo algo muy claro. O sea, los primeros discípulos que siguen a Jesús son judíos mesiánicos, son judíos que creen en Jesús. Y siendo ellos judíos, la primera pregunta que tendría que hacerte con respecto al tema de la Trinidad es, ¿no está acaso claro en el Atanaje, en el Antiguo Testamento, que Dios es uno? Porque, digamos, la Biblia dice en Deuteronomio 6, 4, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y Malaquías 3, 10 dice, no nos ha creado un mismo Dios. Entonces, ¿cómo es posible que los discípulos, los primeros discípulos que tenían pensamiento judío, puedan concebir una idea de la Trinidad, la creencia de esta idea de la Trinidad? ¿Cómo poder conciliar ese hecho? ¿Por qué hay precedentes en el Antiguo Testamento? Cuestión aparte es que con lo mal que se conoce el Antiguo Testamento, la gente pase por alto esto. Vamos a ver, primero, de entrada, la palabra que se utiliza para decir que Dios es uno en Deuteronomio 6, el famoso Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echod. Esa palabra, en muchas ocasiones, se utiliza como uno compuesto. Por ejemplo, cuando se dice que Adán y Eva se hacen una sola carne, la palabra que se utiliza también es Echod. Es decir, no cabe la menor duda de que es una sola carne, pero no cabe la menor duda de que esa sola carne está compuesta por dos personas que son Adán y Eva. Cuando, por ejemplo, se habla de los espías que Moisés envía a la Tierra Prometida y que vuelven de la Tierra Prometida, algunos, como Josué y Caleb, entusiasmados con la idea de conquistarla, otros entusiasmados con la idea de que no vamos a entrar ahí porque son gigantes, porque vienen fortalezas, etcétera, la Torá relata que traen un enorme racimo de uvas. Y la palabra que se utiliza también es Echod. Es decir, hay un racimo, pero al mismo tiempo es un racimo compuesto de no pocas uvas. Es decir, los racimos de uvas no tienen una sola uva. Es decir, el término que aparece para definir a Dios en Deuteronomio 6 es un uno que muchas veces en la Biblia aparece como uno compuesto de varios y hasta tal punto es así que cuando Maimonides, en la Edad Media, el gran sabio judío, compone una especie de composición de fe, de norma de fe del judaísmo, de lo mínimo que hay que creer en el judaísmo, la palabra que utiliza para que Dios sea uno no es Echod, sino que la sustituye por el uno absoluto. Es decir, el propio Maimonides cambia el término porque es consciente de que el término bíblico se le puede venir en contra y entonces lo sustituye por otro término y esto va a hacer correr ríos de tinta por parte de los rabinos para justificar el paso que ha dado Maimonides. Pero al mismo tiempo, no es menos cierto que siendo Dios singular, en el Antiguo Testamento en multitud de ocasiones se expresa como una persona pura. Es decir, cualquiera que lea en Génesis el relato de la creación ve que ese Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ve que ese Dios único es el Dios único que desciende para acabar con la conspiración de Babel y que dice descendamos y confundamos las lenguas. Ve que es el mismo Dios que en Isaías 6 se le aparece al profeta y cuando está hablando antes de entrar a hablar con el profeta formula una pregunta retórica que es ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Es decir, ese Dios se está expresando de esa manera. Por un lado es un Dios, no cabe la menor duda, que único, que no existe otro Dios, pero que al mismo tiempo se está expresando de esa manera. Que el Mesías era ese Dios es algo que aparece en textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no deja de ser curioso que en Isaías capítulo 9 y versículos del 5 en adelante, cuando se da la profecía del Mesías, uno de los títulos que se le da al Mesías es el Gibor. El Gibor, que aparece traducido en la Reina Valera, creo que es como Dios potente o Dios fuerte, es un término que sólo aparece en la Biblia para referirse a Jehová. Es decir, si uno busca el título de El Gibor, en el libro de Isaías, en hebreo, ese título sólo se le aplica a Jehová. Es decir, cualquiera que escuchara la profecía de Isaías sabe que ese niño que es nacido, pero curiosamente, el niño nace, pero el hijo es dado, porque el hijo no nace, el hijo es eterno, pero como niño si nace, bueno, pues ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, que tiene una serie de nombres, entre ellos el de Padre Eterno, tiene también otro nombre que es El Gibor. Y El Gibor es un título única y exclusivamente de Dios. Es decir, hay multitud de referencias en el Antiguo Testamento, cuestión aparte es que se conozcan o no, que apuntan precisamente al hecho de la pluralidad de personas dentro de Dios, de cómo Dios se expresa como un ser plural, de cómo el Mesías efectivamente es el mismo Dios y lo que es más importante, cómo buena parte de las profecías mesiánicas son profecías referidas a Jehová 2. Es decir, cuando Zacarías 11, 12 y 13 expresa que Jehová va a ser vendido por 30 monedas de plata, dice expresamente que es Jehová el valorado por 30 monedas de plata. Cuando en Isaías 40, versículos del 1 al 3, se habla de que aparecerá una voz en el desierto que abrirá camino, dice que va a abrir camino a Jehová nuestro Dios. Y todos sabemos que esa profecía se cumple con la predicación de Juan el Bautista en el desierto apenas unos meses antes de la aparición de Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento hay muchísimas líneas que apuntan en esa dirección, por no referirme al Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no se diferencia en nada del propio Jehová. Es decir, el Espíritu Santo no es una fuerza como la electricidad o el agua, como pretenden algunas sectas, sino que el Espíritu Santo, el Harrua HaKodesh, es el mismo Jehová. Eso es algo evidente. Y tal vez sería interesante agregar que el judaísmo rechaza la idea de que Dios, porque para el judaísmo Dios es una sola persona, es un único Dios. Nosotros también creemos lo mismo, pero me refiero a una sola persona. Y es interesante que la idea del judaísmo de creer que Dios va a aparecer en la tierra y que Dios va a habitar en la tierra es una idea que repudian. Y esto les es realmente un problema ante lo que dice Zacarías, que Yahvé pisará con sus pies el monte de los olivos. Efectivamente. Pero además, esta ya es una interpretación judaica talmúdica. Es decir, es posterior al cristianismo. Porque lo que resulta bastante claro es que en el judaísmo anterior esta idea era clara. Por ejemplo, el famoso Malak Adonai o el ángel del Señor o el ángel de Jehová que aparece en nuestras Biblias, para el judaísmo anterior a Jesús y de la época de Jesús e incluso a veces posterior a Jesús, es muy claro que ese Malak Adonai no es nada más que el propio Jehová. Es decir, la Biblia lo puede denominar de esa manera, pero no se puede caer en el error de pensar que eso es un simple ángel. Eso es una teofanía, eso es una manifestación del propio Jehová y eso está muy claro. Y al mismo tiempo, y por cierto hay un libro de un autor judío, hasta donde yo sé no creyente, pero es un especialista notable en el judaísmo del segundo templo, que se llama Daniel Boyarin, donde él ha insistido en cómo la figura del hijo del hombre no es una figura humana, sino que es una figura divina. Y de hecho, eso se ve claro ya en Daniel, donde el hijo del hombre viene sobre las nubes. El único ser en el Antiguo Testamento que tiene potestad y autoridad para venir sobre las nubes es el propio Jehová. No hay referencias de nadie viniendo sobre las nubes nada más que el propio Jehová. Y en ese sentido, la profecía de Daniel es enormemente interesante porque está hablando de cómo el mismo Jehová viene y viene como un hijo de hombre. Pero el hijo del hombre no es un simple hombre, sino que es un ser divino. Hay un elemento enormemente interesante, porque esto es algo que se suele pasar por alto, pero yo lo he resaltado bastante en uno de mis últimos libros, en Más que un Rabino, que es que la condena que finalmente se pronuncia contra Jesús cuando él es llevado ante el Sanedrín, se pronuncia en el momento en el que Jesús se identifica con el hijo del hombre. Es decir, hasta ese momento están intentando ver cómo condenar a Jesús, los testimonios de los testigos se contradicen, no hay una base legal real. El hecho de que alguien dijera que era el Mesías no era base legal para condenarlo a muerte, ni mucho menos, pero el hecho de identificarse con Dios sí aparecía en la Torá como una causa suficiente para condenar a la última pena a una persona. Cuando Jesús se identifica con el hijo del hombre, no deja a sus jueces en el Sanedrín más que dos alternativas. O reconocen que es quien dice que es o lo tienen que ejecutar y efectivamente cuando él dice que es el hijo del hombre y que vendrá sobre las nubes es cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, dice que es reo de muerte y ya ha encontrado la manera de poder condenar a Jesús. Y esto es enormemente importante. Y aquellos que pretenden que el Mesías es un simple ser humano, que no tiene una presistencia, que no tiene divinidad, etcétera, etcétera, simplemente están pasando por alto el testimonio de las Escrituras, no solo del Nuevo, sino también del Antiguo Testamento. Claro, yo pienso que también esto es importante que lo digamos, o sea, las personas tienen que entender que el judaísmo de hoy en día es completamente diferente al judaísmo del culto de Jesús. Totalmente. Tal vez algo interesante es lo que el libro de Enoch cree sobre Dios y el Hijo del Hombre. Esta idea de que Dios andará entre el mundo, lo dice el libro de Enoch, en Enoch 1.4 dice el Dios eterno andará sobre la tierra. Entonces, el judaísmo tardío tenía una creencia de que el Hijo del Hombre iba a aparecer entre los hombres. Sí, yo creo que este es un punto muy importante que celebro que hayas sacado a colación porque tiene una enorme trascendencia. Es decir, de alguna manera la gente se cree que el judaísmo posterior entronca directamente con lo que aparece en la Biblia. Eso no es verdad, no es cierto. Y no lo es ni en los aspectos de ley normativa, ni lo es en los aspectos de interpretación. Y permíteme que dé muy brevemente dos ejemplos. Por ejemplo, si uno va a la Torá hay una prohibición de cocer el cabrito en la leche de la madre. La razón de esto es que había ceremonias paganas en Canaán que consistían en sacrificar los cabritos y cocerlos en honor a Dios, a Dioses en la leche de la madre. Y eso es lo que aparece prohibido en la Torá. No hay más. A partir del siglo II los rabinos empiezan a interpretar que lo que no puede hacerse es comer un producto lácteo al mismo tiempo que un producto cárnico. Si tú comes carne, sea de pollo, sea de ternera, de cordero, etcétera, tú no puedes tomar al mismo tiempo leche, mantequilla, queso, incluso un helado que pueda tener leche. Esa es una interpretación normativa que no está en la Biblia, que no surge de la Biblia y que cualquier judío erudito te diría es verdad, eso es una invención de los rabinos del siglo II porque consideraron que era la manera de no acabar nunca cociendo al cabrito la leche de la madre. Es decir, prohibimos cualquier tipo de lácteo junto con la carne, vamos mucho más allá de lo que dice la Torá. Bueno, pues ahí habría un aspecto normativo en el cual los rabinos a partir del siglo II han tergiversado lo que aparece en la Escritura y por supuesto va en esa dirección. Cuando de pronto te aparece un judaizante que considera que por ejemplo no puede comer un sándwich de jamón con mantequilla o de carne con mantequilla pues simplemente está siguiendo una eségesis torcida de esos rabinos a partir del siglo II. Pero hay otro aspecto que es enormemente importante y que se pasa por alto. Y es que las profecías mesiánicas que se cumplen en Jesús son tan absolutamente evidentes que obligaron a los rabinos a torcer las interpretaciones que había antes. Voy a poner el ejemplo más claro pero podría citar docenas y docenas de ejemplos. El ejemplo más claro es el cuarto canto del siervo que aparece en el libro de Isaías capítulo 52.13 a 53.12 donde se describe el rechazo del Mesías por la mayoría del pueblo de Israel la convicción de que ese pueblo de Israel pensaba que ese Mesías había sido ejecutado por Dios eso es lo que aparece en el Talmud por ejemplo nosotros lo matamos porque teníamos que matarlo porque era un blasfemo y además el hecho de cuáles serían las circunstancias de su pasión de su muerte de su sepultura y de su resurrección. Si nosotros vamos a los documentos judíos anteriores al nacimiento de Jesús Isaías 53 siempre es interpretado como una profecía mesiánica. En el Targum de Isaías Isaías 53 es el Mesías. En los documentos de Qumran del Mar Muerto es el Mesías precisamente el siervo de Isaías 53 e incluso esa interpretación aparece en el Talmud porque era muy difícil enfrentarse con una interpretación que venía al menos de ocho siglos atrás de la época de Isaías. En la Edad Media el hecho de que esa profecía fuera tan clara obliga a determinados rabinos que por supuesto no van a aceptar que Jesús es el Mesías y es el siervo sufriente de Isaías 53 a cambiar esa interpretación y a inventarse una interpretación falsa que dura hasta el día de hoy que es decir ese siervo sufriente es el pueblo de Israel. Y esos rabinos lo dicen claramente Rashí que es uno de los grandes rabinos de la Edad Media dice es que no podemos decir que Isaías 53 es una profecía mesiánica porque se parece muchísimo al Mesías cristiano y hay rabinos que incluso acaban consiguiendo que esa lectura de Isaías 53 no se lleve a cabo en la sinagoga y la razón que te dan es que eso llevaría a muchos judíos a convertirse en cristianos. En mi libro Más que un rabino donde yo dedico todo un capítulo al siervo sufriente cito a un rabino en el siglo XIII subrayo esto siglo XIII después de Cristo que frente a toda esta campaña se opone a cambiar la interpretación de siglos de quién es el siervo sufriente de Isaías 53 y este rabino escribe lo siguiente el Espíritu Santo le dijo a Isaías que escribiera esto para que cuando llegara el Mesías cualquiera que pretenda que es el Mesías podemos saber si es el Mesías o es un impostor viendo si cumple las condiciones que aparecen descritas en Isaías 53 y si las cumple es el Mesías y si no las cumple es un impostor y él dice y no podemos cambiar esta interpretación porque fue el mismo Espíritu Santo el que empujó a Isaías a escribir esto para saber cómo es el Mesías bueno pues esa es otra de esas interpretaciones retorcidas por el rabinato posterior y aplicándoselas a Israel que cualquiera que lee el texto se da cuenta de que precisamente si alguien no puede ser ese personaje es Israel porque el propio Isaías dice que ese siervo sufriente murió por nosotros porque todos nosotros es decir el pueblo judío nos habíamos extraviado como una oveja que finalmente se descarga pero este es uno de esos textos que se cambia e insisto podrían ser docenas de textos en la misma dirección esto es muy importante tenerlo en cuenta y que también resultaría un poco ilógico con el contexto del mismo capítulo porque no puede llevar el pueblo el pecado del pueblo sobre sí mismo porque si Isaías 53 el siervo sufriente es el pueblo como es que Isaías 53 dice que cargó sobre el pecado de mi pueblo entonces no puede el pueblo llevar el pecado de sí mismo sobre el pueblo es totalmente obvio claro y del pueblo se dice más bien en el capítulo número uno que Dios está hastiado de sus lunas nuevas y de sus celebraciones porque encuentra que es un pueblo pecador entonces en cambio aquí se le presenta a este siervo como un siervo que no ha cometido falta alguna no puede calzar para nada con este Isaías es así de hecho esa fue la interpretación durante siglos antes y después de Cristo luego por supuesto hay que reconocer que lo que decía Rashí y otros rabinos de que este era un argumento muy poderoso si los cristianos lo utilizaban pues es cierto efectivamente ahí se contiene una serie de profecías que junto con otras trescientas y pico profecías mesiánicas muestran que Jesús es el Mesías yo quisiera agregar nada más brevemente con respecto a esto que estamos hablando que es importante esto que estamos hablando de que el judaísmo moderno es muy diferente al del tiempo de Jesús otra evidencia de eso es el hecho de que Maimonides Rambam en su obra Mishnet Torah dice que el Mesías no necesariamente no tiene que hacer milagros y eso lo dice para que no no calce con Jesucristo pero contradice a Moisés porque Moisés dijo que el Señor iba a levantar otro profeta como yo entonces si Moisés hizo milagros el Mesías también tenía que hacer milagros bueno y además es obvio porque hay una serie de profecías mesiánicas que hablan de cómo ese Mesías haría milagros Maimonides estaba en una situación muy difícil intentó bailarla de la manera menos desairosa pero yo creo que fracasa estrepitosamente en esa cuestión como otros rabinos y al mismo tiempo insisto yo creo que la clave es obvia es el texto del Antiguo Testamento que es enormemente claro pero que fue tan claro que durante siglos las interpretaciones que ahora hay gente que considera que son específicamente cristianas algunos incluso dicen bueno son cristianas además para tapar el fracaso de la cruz por decirlo de alguna manera lo cierto es que esas interpretaciones fueron totalmente aceptadas por infinidad de rabinos de la época anterior y posterior al nacimiento de Jesús y por cierto por poner un pequeño paréntesis en cuanto a las interpretaciones tardías a la práctica tardía de la Torah etcétera hay una serie de elementos atávicos de vestimenta incluso diría yo que los judaizantes han acogido con un entusiasmo tremendo y se han calado una kippah en la cabeza y en fin otro tipo de cosas que son enormemente tardías que no tienen nada que ver ni con Jesús ni con Pablo ni con el judaísmo de la época por ejemplo en España donde hubo una comunidad judía muy floreciente hasta 1492 que los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos en los documentos judíos se dice claramente que la gente que sube en la sinagoga a leer la Torah etcétera etcétera en la mayoría de los casos va con la cabeza descubierta es decir sigue teniendo esa visión que Pablo dice en 1 Corintios donde dice es vergonzoso que el hombre se cubra la cabeza y esa idea del judío que se cubre la cabeza es muy tardía es decir en la España ya de finales del siglo XV de unos años apenas anterior a la reforma la mayoría de los judíos no se cubría la cabeza esa es una costumbre muy posterior claro cuando uno de pronto ve que lo primero que hace esta gente es colocarse una quipá encima o el talido cosas de este tipo y bueno aparte de la ignorancia y de lo perjudical que es esta enseñanza pues queda muy claro que encima es ridícula o sea tú te estás disfrazando de judío por lo menos ya de la época de la edad moderna por lo menos de la época del barroco insisto cuando además esta persona se coloca en la cabeza alguno de estos gorros de piel que son propios del jasidismo que es un movimiento que no surge en el seno del judaísmo hasta el siglo XVIII bueno esto ya es el disparate total y absoluto claro creo que que es muy muy este clara la idea esa que tenemos que entender de que el judaísmo este es interesante tal vez terminar esta parte con esta anécdota un día un día un día de esto estaba hablando con una persona que es amiga mía es judía ortodoxa no cree en el mesías o sea no cree que Jesús sea el mesías y me dijo algo muy interesante me contó que ella estaba en Israel con su papá viendo televisión y estaban escuchando a un rabino enseñar y dice que de repente el rabino dijo con respecto alismo moderno dice que si Moisés retornara en nuestros tiempos se le quedaría viendo fijamente a los judíos y les diría ¿y ustedes de qué religión son? porque son totalmente diferentes a los judíos que eran del tiempo de Jesús pero bueno para ir eso es verdad y si me permites unos segundos nada más vamos a ver por supuesto el judaísmo talmúdico insiste en que hay una Torah escrita que son los cinco primeros libros de la Biblia y que hay una Torah oral que también le entregó Dios a Moisés y que por supuesto como era oral se transmitió oralmente y está recogida en el talmúdico esto lo creen los judíos ortodoxos por supuesto hay muchos judíos incluso practicantes que saben que eso no es cierto eso es un disparate porque la Torah oral es distinta y yo colgué en mi página web en cesarvidal.com hará cosa de un año una entrevista muy interesante de un profesor judío de la Universidad de Jerusalén donde él iba explicando cómo el judaísmo actual no nace de la Biblia y lo decía una y otra vez y decía no el judaísmo actual nace fundamentalmente de la labor interpretativa de los rabinos del siglo II después de Cristo no tiene nada que ver con la Biblia yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación Hermano entrando de lleno todavía al tema de la Trinidad creo que lo hemos tocado su relación con el Antiguo Testamento y el por qué el rechazo del judaísmo con respecto al tema de la Trinidad no por un aspecto de que realmente no esté en la Taná o en el Antiguo Testamento sino por su tradición rabínica ahora tendría que preguntarte con respecto al siglo III después de Cristo que es el siglo que vemos donde afloran las herejías con respecto a la Trinidad recordamos que en el siglo III dos teólogos llamado uno Arrio enseñó que Jesucristo era un Dios pero no era el Dios Todopoderoso y Sabelio enseñó que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo eran una manifestación de la misma persona entonces tal vez comenzando con el tema del arrianismo es interesante que en Primera de Corintios capítulo 15 lo menciono rápidamente en Primera de Corintios capítulo 15 voy a leerlo dice lo siguiente dice el versículo 27 porque todas las cosas sometió bajo sus pies pero al decir todas las cosas le han sido sometidos que le han sido sometidas claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos te hago una pregunta no señala este pasaje una cierta verdad en lo que el arrianismo enseña que el Hijo es un ser subordinado o inferior al Padre porque aquí se dice que el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas no porque el arrianismo no tiene no tiene su énfasis en absoluto en la idea de una sumisión sino que lo tiene en la idea de la creación es decir el arrianismo era muy muy parecido a lo que es la enseñanza de los testigos de Jehová generalmente cuando le preguntas a alguien sobre el arrianismo es verdad que te suele decir que es que Arrio creía que Cristo era solo Dios pero eso lo único que demuestra es que no tiene ni idea de lo que enseñaba Arrio Arrio creía que efectivamente el Hijo era Dios pero el Hijo había sido creado y esta es exactamente la misma posición de los testigos de Jehová es decir no podemos negar que Cristo es Dios porque evidentemente en la Biblia hay pasajes en ese sentido aunque la traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová procura cambiar con un descaro total y absoluto aquellos pasajes que no encajan en su viciada teología pero la enseñanza de los testigos de Jehová es esa es decir Cristo es Dios pero es un Dios que ha sido creado y esa era la misma posición de Arrio el gran problema con esa posición que es la misma es que en la Biblia hay una insistencia absoluta en que no hay más dioses es más si los testigos de Jehová al ir a Isaías 43 de donde toman el nombre de los testigos de Jehová hubieran leído el versículo entero y el contexto entero habrían visto que no solamente dice vosotros sois mis testigos etcétera sino que además Dios dice antes de mí no fue creado Dios alguno y después de mí tampoco fue creado es decir no existe otro Dios nada más que Jehová y por supuesto después Jehová no creó otro Dios que era su hijo o otro Dios como el diablo etcétera etcétera y ese es un elemento absolutamente claro en las escrituras que por supuesto Arrio no terminó de asimilar y que le llevó pues a una teología viciada desde un punto de vista bíblico como es el caso de la de los testigos de Jehová en ese sentido es la misma en el caso de Sabelio es otra historia en el caso de Sabelio yo diría que es una visión errónea de la Trinidad pero al mismo tiempo una visión que yo he escuchado también en creyentes es decir que en última instancia creen que Dios tiene aspectos en vez de personas son aspectos y unas veces se manifiesta bajo el aspecto de hijo y otra bajo el aspecto de padre o del Espíritu Santo es decir esa dificultad para entender que hay tres personas y no tres aspectos y ese es un error insisto incluso en gente que no es heterodoxa sino que realmente no ha llegado a entender bien la situación y creo que era el problema de Sabelio es decir mientras que la herejía de Arrio era absolutamente inaceptable porque convertía al hijo en una criatura en un ser creado en un mini dios en el caso de Sabelio yo creo que había una dificultad de comprensión o quizá un intento de hacer más comprensible algo que siempre resulta difícil de comprender Claro pero una pregunta ¿dónde podemos encontrar en el Nuevo Testamento que el hijo tiene la misma dignidad que el padre? Hombre yo creo que hay bastantes aspectos en este sentido esto es muy largo de desarrollar pero déjame dar al menos un par de pinceladas por ejemplo la fórmula bautismal es absolutamente inaceptable si no estás hablando de tres personas es decir no tiene ningún sentido que tú bautices en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo si el padre es un dios superior y omnipotente el hijo es un mini dios y el espíritu santo es una fuerza como la electricidad es decir eso eso es algo absolutamente ridículo en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento además hay referencias claras a la adoración de Jesús y no solamente la adoración del hijo por seres humanos sino la adoración por los ángeles en Hebreos 1.6 se dice claramente que cuando Dios introduce al hijo en el mundo ordena que todos los ángeles lo adoren algo absolutamente inaceptable si no existiera esa igualdad de trato ahora bien yo creo que al mismo tiempo que sucede esto no cabe la menor duda de que dentro de esa trinidad aunque los tres reciban adoración reciban la misma gloria por ejemplo cuando Juan en el capítulo 12 está hace una referencia a Isaías 6 y identifica a Jesús con el Jehová que se le apareció en Isaías 6 al profeta dice esto lo escribió Isaías cuando vio su gloria y está hablando de Cristo es decir que yo creo que es obvio que la adoración la gloria el poder etcétera son equivalentes pero eso no resta al hecho de que en última instancia la persona que se encarna como siervo que se somete y que muere en la cruz es el hijo y evidentemente eso implica una diferencia de funciones bastante clara que por otro lado aparece también señalada en el Nuevo Testamento cualquiera que vaya a Filipenses 2 ahí Pablo traza un descenso literalmente un vaciamiento del hijo que es algo impresionante es decir está diciendo que Cristo no se aferró a ser igual a Dios podía haber mantenido el aferramiento a decir soy igual al Padre pero no se aferró a ello y a continuación lo que algunas versiones traducen como se humilló etcétera el texto griego literalmente dice se vació y vaciado es como descendió y se convirtió en un ser humano y no solo en un ser humano sino en un siervo y no solo en un siervo sino en un siervo que además descendió a la peor clase de muerte que era la muerte de cruz de modo que yo creo que estos son elementos que tienen que quedar claros porque igual que hay funciones que en la Biblia resulta obvias que son ejecutadas por las tres personas estoy pensando en la creación estoy pensando en la resurrección de Jesús etcétera etcétera en que intervienen las tres personas sin embargo hay otras que evidentemente no intervienen las tres el Espíritu Santo nunca se encarnó el Padre no se encarnó pero sí se encarnó él claro y tal vez yo quisiera agregar que otro otro par de evidencias las encontraríamos en cuando Jesús recibe exactamente la misma adoración que el Padre en el cielo Apocalipsis 5 también es interesante que Isaías 42 8 dice yo ya ve este es mi nombre no cedo mi gloria a nadie ni mi alabanza a ídolos y con solo leer todo lo que la Biblia dice en Hebreos 1 del Hijo eso es obvio pero además es que si uno pone en paralelo ese texto de Isaías que acabas de leer con Juan 12 donde Juan habla de que la gloria de Jehová en Isaías 6 es la gloria de Jesús resulta bastante obvio es decir vamos a ver este es un tema sobre el que podríamos dar un seminario de varias clases además y pues tenemos que reducirnos al final a algunas pinceladas y a un vuelo de pájaro pero no cabe la menor duda de que hay referencias continuas a que la adoración es la misma recibe la misma gloria que Jehová no va a ceder a nadie es decir es una gloria que es monopolio de Jehová es honrado el padre igual que el hijo como dice Juan 5 es decir podríamos multiplicar esto y entrar incluso en un terreno que en fin nos llevaría horas que es el de los títulos que recibe el hijo porque no cabe la menor duda de que el hijo recibe títulos que son única y exclusivamente de Dios es decir el hijo es denominado Jehová quien es precedido por Juan el Bautista es Jehová nuestro Dios el hijo es denominado Dios e incluso cuando se habla de hijo de Dios el evangelio de Juan deja muy claro que cuando oyeron que decía que era hijo de Dios quisieron apedrearlo porque eso significaba que se hacía igual a Dios es decir yo creo que el Nuevo Testamento es muy claro pero insisto no es porque de pronto lo inventan sino que hay toda una serie de raíces que aparecen en el Antiguo Testamento también Hermano ¿qué te parece si pasamos al tiempo de preguntas del público? Pues sí porque creo que nos quedan dos minutos vamos a ampliar el tiempo obviamente porque nos quedan dos minutos sobre la hora marcada pero claro vamos a pasar a las preguntas y vamos a ver lo que mi garganta sigue aguantando vamos a leer tres preguntitas ¿te parece? me parece perfecto y si hay una cuarta tampoco nos vamos a morir está bien ok bien vamos a ver este vamos a ver permítame un segundo estoy revisando vamos a ver hay una persona que pregunta que por qué razón el pueblo judío se ha endurecido tanto espiritualmente contra el Mesías contra Jesús bueno yo creo que es vamos a ver vamos a tomar esto en sus justos términos primero la Biblia cualquiera que esté familiarizado con los profetas tengo que decir que lamentablemente no hay mucha gente pero se supone que tendría que haber una cierta familiarización con los profetas y más en el caso de los cristianos hay una insistencia machacona repetida absoluta de que el pueblo de Israel los verdaderos judíos son sólo aquellos que creen en lo que Dios dice y por lo tanto son siempre un remanente o un resto y esto aparece en los profetas hasta la saciedad es decir la insistencia en que no toda la descendencia de Abraham esto aparece desde el Génesis no toda la descendencia de Abraham va a heredar las promesas sino que eso está limitado a un resto un remanente que efectivamente si pone fe en esas promesas y eso es muy claro incluso en el Génesis es obvio que la primera descendencia de Abraham que es su hijo Ismael no hereda las promesas de Dios tendrá otro tipo de bendiciones será el padre de naciones etcétera pero no hereda eso y por lo tanto esto es lógico con las escrituras es algo en lo que Pablo se detiene bastante en Gálatas y también en Romanos sobre todo el 9 al 11 y yo creo que no se puede discutir porque es algo que aparece con claridad en la Biblia pero al mismo tiempo que digo esto también tengo que decir que los judíos que han reconocido a Jesús como Mesías a lo largo de la historia no han sido pocos de hecho ha habido una corriente continua de judíos que han comprendido que Jesús era el Mesías desde el siglo I hasta este siglo XXI en el que vivimos y además personajes en muchos casos considerablemente notables por ejemplo seguramente para la gente nos esté viendo nos esté escuchando si yo hablo de Josef Rabinovich les sonará una cosa rara no sabrán quién es pero es uno de esos judíos que en el siglo XIX se convierte a Jesús comprende que la única esperanza de Israel es Jesús y cuando él regresa era un rabino en Rusia cuando él regresa a Rusia y empieza a predicar esto provoca todo un movimiento de conversión al cristianismo dentro de los judíos de Rusia y él además contó su experiencia y cuenta cómo viajando a Tierra Santa un día estaba en el Monte de los Olivos y de pronto el que estaba reflexionando sobre el Nuevo Testamento en ese momento él se dio cuenta de que Jesús era el Mesías y que no había ninguna esperanza para Israel fuera de Jesús el Mesías esto puede ser políticamente incorrecto porque hay gente que ha decidido abrazar que la esperanza de Israel está en el sionismo que es un movimiento que surgió históricamente hace cuatro días pero la realidad es que Rabinovich se da cuenta regresa a Rusia empieza a predicar a otros judíos se producen conversiones y ha habido muchos casos una de las mejores biografías que se han escrito de Jesús quizá ahora un poco atrasada porque con posterioridad a la publicación de esa biografía pues se han descubierto los documentos de Qumran y otra literatura judía que una de las mejores biografías es la vida y los tiempos de Jesús el Mesías de un judío que se llamaba Alfred Edersheim que se convirtió al cristianismo en el siglo XIX es decir hay muchos ejemplos y se podrían contar de manera que primero hay que recordar que el punto de vista de la escritura es que el verdadero Israel es un verdadero Israel que siempre es un resto y un remanente y que los profetas lo anunciaron durante siglos que en ese olivo del verdadero Israel han sido cortados aquellos judíos que no creen e injertados los gentiles que creen y que además con todo y con eso durante 21 siglos no ha dejado nunca de haber judíos que efectivamente se encontraron con que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios hay una persona que dice Anderson López dice que si Jesús es Dios ¿por qué está mal decir entonces que María es la madre de Dios? vamos a ver por una razón absolutamente obvia porque no cabe la menor duda de que ese Cristo que es Dios era Dios antes de nacer de María es decir María no parió a Dios María en todo caso era la madre de la naturaleza humana de Jesús y en ese sentido llamar a María la madre del Mesías etcétera etcétera es algo correcto denominarla la madre de Dios pues es un grave error porque no puede ser la madre de Dios es más el título que se acaba traduciendo como madre de Dios pero que originalmente es Theotokos que habría que traducirlo del griego como la que pare a Dios es un título muy tardío es un título casi casi del siglo V y que surge además en Éfeso que era precisamente una ciudad donde se rendía culto a Artemis o Diana de los Efesios por cierto diosa que provocó una situación muy tensa con Pablo en Éfeso que se narra en el libro de los Hechos y que era una diosa que era virgen y madre y que además en esa idea de resaltar que era virgen y madre de hecho los Efesios una de las representaciones era la diosa con multitud de pechos que mostraban su maternidad universal que en una ciudad realmente empapada del paganismo de la diosa virgen y madre en un momento determinado se decidiera de manera totalmente antibíblica que María era la madre de Dios no es sorprendente y quisiera decir además que es muy fácil comprender las formas en que María va dejando de ser el personaje de la Biblia para convertirse en otro personaje totalmente distinto e incluso como aparecen las representaciones artísticas simplemente viendo a las diosas del paganismo es decir no es casual que uno de pronto vea una estatua en un momento determinado de la diosa egipcia Isis con un niño que tiene en brazos y efectivamente la gente diga bueno pues esto parece la Virgen María efectivamente es que la influencia del culto a Isis fue enorme en el nacimiento del culto de María hay incluso episodios graciosos grotescos en cuanto a esto cuando los portugueses llegaron por primera vez a la India y se encontraron con las diosas madres de dioses pensaron durante un tiempo que los indios eran católicos porque las imágenes paganas que adoraban los indios eran semejantes a las que ellos tenían de la vida y se quedaron muy sorprendidos cuando al cabo de un tiempo comprendieron que no que no era María y el niño Jesús que aquello era una imagen pagana y no deja de ser interesante que una de las primeras cosas casi la primera que solicitó San Francisco Javier cuando llegó a la India es que en la colonia portuguesa se implantara la Inquisición porque Francisco Javier se dio cuenta de que había indios que aparentemente se habían convertido al catolicismo y seguían en su historia pues como han seguido muchos indígenas de Hispanoamérica o muchos antiguos esclavos negros en Hispanoamérica etcétera etcétera es decir el catolicismo al final lo único que hacía era absorber ese paganismo que era precristiano y esto yo creo que en términos históricos es absolutamente indiscutible voy a contar una anécdota y con esto termino esta respuesta quizá uno de los aspectos más cómicos pero al mismo tiempo más trágicos que uno se encuentra cuando lee los archivos de la Inquisición católica en Lima en Perú es aquellos indígenas a los que en un momento determinado pues se ha obligado a convertirse en católicos pero bueno los indígenas querían seguir con sus dioses y sus diosas y sus imágenes colocaban las imágenes debajo de las imágenes católicas escondidas para poder ir a la iglesia y seguir adorando a sus dioses pero cuando en un momento determinado esto era descubierto por los sacerdotes y llevaban al indígena ante la Inquisición la Inquisición generalmente les decía que lo que habían hecho estaba mal porque era idolatría y la respuesta de los indígenas siempre es la misma y porque es idolatría adorar nuestras imágenes y no es idolatría adorar vuestras imágenes y podrían ser idólatras pero no eran estúpidos es más hay que reconocer que razonaban con bastante más claridad que mucha gente hoy en día totalmente hermano César Vidal de verdad que ha sido un placer haberte tenido hoy en Teología Paulina gracias por este tiempo generoso que nos has brindado hemos tenido una gran cantidad de personas escuchándonos hay más de casi de 100 comentarios imposible leerlos todos de verdad estoy muy agradecido por este tiempo que nos diste espero que en algún momento podamos tener la bendición de conversar otra vez contigo por supuesto por supuesto que sí para mí ha sido un placer la hora casi cuarto que llevamos hablando la verdad es que se me ha pasado volando o sea es como si hubiera nos hubiéramos conectado hace 5 o 10 minutos y por supuesto en la medida en que podamos ajustar mi agenda que tú ya sabes que es una una agenda muy complicada yo estaré encantado de poder serviros en cualquier cosa que necesitéis o sea que en ese sentido yo quiero que tanto tú como el resto de la gente os sintáis con una libertad total y absoluta para poneros en contacto conmigo para decirme bueno sería posible tratar este tema podría ser en tal fecha luego veríamos si es posible no es posible pero por favor quiero que os sintáis con una libertad absoluta para con toda confianza con toda parresía que diría el Nuevo Testamento en griego poneros en contacto conmigo e intentamos arreglar pues cualquier otro encuentro en este sentido para mí ha sido un honor y un privilegio el poder estar con vosotros esta tarde y deseo que el Señor os bendiga mucho en esta tarde solamente quisiera hacerte una pregunta ¿dónde podríamos conseguir información para saber de tus libros tus publicaciones si alguien quiere vamos a ver es fácil hay una hay una página web que es www.cesarvidal.com en esa página web bueno ahora mismo mi programa no regresa hasta mediados de septiembre pero hay un programa de radio que es secular aunque basado en una visión bíblica que se emite todos los días casi cuatro horas de lunes a viernes pero aparte de eso hay un blog diario y en ese blog diario a veces aparecen colgados seminarios por ejemplo ayer acabé de colgar todo un seminario que impartí hace dos años en Perú sobre teología contemporánea y curiosamente creo que la antepenúltima exposición de ese seminario era sobre los budaizantes o sea que se puede seguir y los domingos cuando vuelva a reanudarse el 1 de septiembre los domingos siempre tengo una serie que es de exposición bíblica empezó en Génesis 1.1 hace años ahora está en Lucas 9 a mitad de Lucas 9 entonces hay un buscador y si de pronto alguien quiere encontrar pues yo que sé las plagas de Egipto las 70 semanas en fin en Manuel cualquiera de estas cosas va al buscador y le saldrán estos estudios hay seminarios hay enseñanzas habitualmente y luego pues hay multitud de artículos sobre los temas más diversos bueno pues así es posible seguirlo a partir de cesarvidal.com pero insisto hay muchísimo material almacenado que puede ser de utilidad que está colgado y que solo hay que buscar en ese buscador y por supuesto si hay gente que desea ponerse en contacto conmigo pues a veces para recomendar bibliografía para dudas etcétera etcétera mi correo electrónico también como mi página web es muy fácil de recordar porque es cesarvidal arroba cesarvidal.com de manera que estamos a la orden para poder servir a cualquier persona que piense que quizá podamos serle de ayuda no puedo garantizar que le vayamos a ser finalmente de ayuda pero pero sí puedo garantizar al 100% que personalmente yo tengo la disposición para intentar ayudar y servir a esa persona gracias mi hermano muchas gracias por haber estado en Teología Paulina gracias a todos los hermanos de la comunidad que nos escucharon hoy César Vidal fue un gusto muchas gracias y que Dios te bendiga igualmente ha sido insisto un placer y un honor y un privilegio que el Señor os bendiga a todos muchísimo Amén Chao gracias